Es un gusto verlos nuevamente. Vamos a darle gracias a nuestro papito Dios, que es el que nos cuida, nos guía en todo momento. Voy recién a hacer la oración y luego vamos con la lista. Voy a poner en silencio a todos para que luego en su momento les pida que me ayuden con la oración. Sí, recordemos que tenemos que estar con las cámaras encendidas. Vamos a iniciar nuestra oración. En esta mañana vamos a inclinar nuestra cabecita y nos ponemos en actitud de oración. ¿No? Todos, por favor, todos, todos. Quiero ver que todos estén en un momento que sea un diálogo con Dios. Sí, todos, todos. A ver, voy a ver, voy a monitorear. Que todos estén en actitud de oración. Muy bien, muy bien. Dejemos un ratito lo que estamos haciendo porque vamos a conversar con nuestro amado Dios en esta mañana. ¿Sí? Muy bien. En esta mañana recordemos que estamos en el mes de junio, en el mes de Sagrado Corazón de Jesús. Dando siempre gracias y para hacerlo vamos a hacerlo todos en el nombre del Padre. En el mes de Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Por todos los padres y madres de familia para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día. Por los que se sienten tristes y solos para que la solidaridad de los demás los motive a seguir adelante a pesar de los problemas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana tenemos una reflexión importante con respecto... Un momento, déjeme aceptar a otras personas. Ya. Respeta todas las religiones. Mis, mis. Dígame. ¿Por qué ahora atrás de las letras no está María y está yo? Porque este mes es el del corazón de Jesús. Cada hombre tiene derecho de escoger el camino que prefiere. Respeta la libertad de credo en los otros, así como deseas que respeten el tuyo. No discutas ni procures sacar a nadie del camino que se trazó, a no ser que tengas la obligación de hacerlo. Respeta si quieres ser respetado. Entonces nosotros tenemos claro que si una persona tiene otra religión, ¿le debemos respetar? Pues sí, tenemos que respetar a cada una de las personas por su religión. Lo importante es que sea una persona que ame a Dios o en este caso lo consideran con otro nombre, pero es la misma persona, ¿sí? Y que sobre todo haga un bien. Un bien para así como nosotros lo hacemos y que la otra persona también, ¿sí? A continuación tenemos nuestro Padre Nuestro, por favor, me ayudan con la oración, deseo escucharlos. Todos decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo. Todos decimos, Padre Nuestro, por favor, me слово, me verde, me perdonamos a los que nos ofenden. no nos dé la sensación y el mar Amén Nuestra Madre Santa en esta mañana nos regala su oración y le decimos Dios de Salve María en la Eretera 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 Santa María Madre de Dios en los pecadores ahora en la muerte Amén Amén Nuestra Madre Santísima nos regala su bendición y todos le decimos Santa María la razón 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 la oración y sobre todo porque nuestro hermano Dios siempre nos escucha Usted no lo ve pero él siempre escucha cada petición Muy bien mis chicos dígame Aquí dice estamos pitando laco de cero y el nueve hasta casa yo tengo laco pitando Ya vamos a iniciar Tenemos hoy la actividad Bueno algunas actividades por realizar y eso es lo que nos dice el compañero Danto pero todavía no inicie no pinte todavía porque con los compañeros no lo están haciendo tenemos que ir todos por igual todavía no hagas actividad espéreme por favor en estos momentos voy a tomar la asistencia hacemos otras actividades y al final escuche y al final hacemos lo que les tomamos lo que quedó el día de ayer ¿sí? por favor así que vamos a esperar unos minutitos más Ya Alarcón Alvarado Preséntame Arroyo Preséntame Aspiazu Preséntame Barco cierto que ya está indispuesta Burgos Cabello Cabello No está Falta Cedeño Cadeño 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 Cordero Sofía Sofía Hola Sofía Preséntame Espinosa Charlotte Todavía Sí Mis Presente Sí mi amor lo estoy escuchando Está Igor Presente González Presente Mis Cuales Guerrero Presente Presente ¿Por qué? Sí Miguel No tiene problemas con la aula de temores y mal Ya Jiménez Descete Linda Le puedo decir una pregunta Dice Luana Dice Luana Tomala que no puede entiar Sí Sí mi amor Si me Si algo me está No le puedo contestar porque ya estoy en clase me estaba llamando y no le pude contestar porque estaba en la oración pero sí si es algo algo me indicaba pero no pude leerlo Ya Gracias Presente Así es ya Mantilla Presente Mis Mena No está Mosquera Mosquera Jerez Sí 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 Yeah Mosquera está No Murillo Murillo. Muy bien. Reconectado, gracias por accidente. Se le escucha todo. Onofre, Estefano. Presente. Paredes. Preséntame. ¿Qué tal, estimado? Pérez, Dana. Preséntame. Muy bien. Pico, Samantha. Preséntame. Reyes. Reyes. No está. Rodríguez. Rodríguez. Preséntame. Rosero, gracias. Rosero. Serrano. Presente. Gracias. Ya. Vergara. Presente. Yagual. Presente. Zambrano. Presente. Vázquez. Presente, mis. El bebé fue un ratito al baño. Ya viene. Ya. Ocampo, Luciana. Saavedra, Saúl. Presente, mis. Muy bien. Mina, Renata. Presente, mis. Y Barahona, Matthew. Presente. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Vamos con un video. Y de ahí nos vamos directo a nuestras actividades. Hola. Hoy aprenderemos sobre las escalas ascendentes y descendentes. Nati tiene un juego muy divertido sobre este tema. ¿Empezamos? ¿Qué estás leyendo, Nati? Una revista de juegos que compré. Pero no entiendo qué debo hacer. Veamos. Léeme las instrucciones. Completa el dibujo uniendo los números de menor a mayor con una línea. Pero, ¿por dónde empiezo? Hay que seguir la escala. ¿Seguir la escala? No entiendo cómo hacerlo. ¿Recuerdas cuando en la escuela la maestra nos enseñó las escalas? ¿Quién puede resolver el problema? ¿Qué número le colocarían al último escalón? Si la escalera comienza con el número 10, el siguiente escalón debe ser el número 11. Completamos el escalón que le sigue al número 12 con el número 13. Como el 14 ya está, le agrego uno más y tengo el 15 en el próximo escalón. Y ahora le sumo uno al 15 y coloco el 16 en el último escalón. ¡Listo! Natalia, mira ahora la escala y dime. Si me detengo en el escalón del 12, ¿cuál es el número anterior? El 11. Bien. ¿Y el posterior? El 13. Muy bien, chicos. Ahora ya me doy cuenta. Busco el número menor y voy uniendo con el que le sigue. Veamos. El 40 es el menor. El que le sigue es el 41. 42, 43. Y termino con el dibujo. Ya te diste cuenta que en unos casos hay que sumar el mismo número y en otros restar. Te felicito. Suscríbete. Espérate. Ajá. Dígame que no está sumamente fácil lo que vamos a ver hoy. Esto es lo que ya hemos, digamos, hemos visto. Que hayan estado. Que hayan estado de manera no específica, pero sí ya hemos tratado este tema. Solamente que el día de hoy ya lo vamos a ver un poco más profundo. Por ejemplo, ahora vamos a ir colocando de manera ascendente y manera descendente. Recuerdenos, cuando es ascendente, cuando ascendente, estoy... Vamos subiendo. Vamos subiendo. Y si vamos subiendo, ponemos del número menor al número... Mayor. Al número mayor. En cambio, cuando yo estoy descendiendo, estoy... Bajando. 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 Muy bien. Y ahí, en cambio, estoy del número mayor al número... Menor. 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 Perfecto. Entonces, sí tenemos claro esa parte. Ya. De esa manera vamos a trabajar. Por favor, Oliver. No rayemos aquí nuestro material de trabajo. Gracias. Ok. Aquí tenemos. En la siguiente lo mismo corresponde. Vamos a ver. Voy a... Les voy a editar un número y ese número le colocamos el anterior y el posterior. ¿Por qué le pongo de esta manera? Porque cuando hablamos de un número anterior quiere decir que vamos a restarle uno. Y cuando hablamos de un número posterior porque le vamos a sumar uno. O como hemos visto en nuestra recta no medio. ¿Ya? Ya. Vamos a iniciar con esta actividad. Muy bien. Yo voy a pedir ayuda y usted me la va a dar. Por favor, estar atento a la persona que voy a nombrar. Mientras tanto, los demás también lo van a hacer. Pero en sus ojitos. ¿Sí? Cada uno en sus ojitos. Por favor, Dante. Recordemos que somos nuestros materiales de trabajo. No debemos rayarlos. Ya. Ok. Vamos a iniciar. Tenemos aquí... Vamos, por favor, aquí a preguntarle a Cedeño. Cedeño, de los números que tú observas aquí. Buenos días, mis. A mí, a mi abuelita se me murió. Sí, mi amor. Sí me contó, mi amor. Sí me contó su representante. Gracias, mis. Sí, mi amor. Lo siento sintiéndolo mucho. Ok. A ver, mi estimado Cedeño. Cuénteme, ¿cuál de los números que tú observas? El 15, el 9, el 10, el 12, el 8 y el 5. ¿Cuál es el menor? Recuerda que cuando vamos a ascender, ponemos del número más pequeño al número más grande. O sea, del número menor al número mayor. ¿Cuál será el número de aquí, el menor de todos? El 10. El 10. No, el 12. Seguro que el 12 es el número menor. No. El 9, mi hijo. El 9. Exacto, el número 5. Pero mire cómo lo vamos a trabajar. Para que usted no se confunda, voy a poner ahí el número 5. Muy bien, gracias. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que vamos a colocarle ya una rayita a este número 5, porque ya este ya no va a ser el menor. Ahora vamos a buscar el otro número menor de todos los que están aquí. Y esa persona que me va a ayudar es... El 8. El 8. Esperemos un ratito, ya lo mencionó Eliazad. Chávez, cuénteme, ¿cuál ahora será el número menor? Ya este ya no es. No. Ahora, ¿cuál será? El 8. El 8. Dante, por favor, espere su momento. Ok, muy bien. Ya ese es el número que vendría ya a... Ya lo marcamos. Ahora ya no es. Ahora yo. Ya, espéreme un ratito, déjeme colocarle al compañero. Ok, Eliazad. Ah, y después el 9. Muy bien, el 9. Bueno, en este caso usted lo coloca y lo tacha. Muy bien. El número 9. Vamos todos trabajando esta parte, ¿sí? 9. Seguimos. A ver, Benjamín. Cuénteme, Benjamín. Ya no tenemos... El 12. El 12. Perfecto. Ese es el número menor ahora. Pero ya no va a ser el 12. Porque ya está colocado. Tenemos solo dos números. Mírenlo bien. Vamos a ver qué tal me dice. A ver, Dante. El 10. El 10. Miren, miren lo que estamos haciendo. Vayan verificando. Yo estoy colocando como usted me dice. Ya, pero... No, mi hija, Rebez. Ah. Sí. Perfecto. Hay que hacerlo. En este caso no corresponde ese número. Perfecto. Entonces vamos a colocar como debe ser. El número 10 es el menor que el 12. Y por lo tanto ahora ya el 12 podemos colocar. ¿Ya? Y era así, te va a lograr. Era así. Ah, ya. Perfecto. Y ahí estamos. Y nos falta, en este caso, el número 15. Que es el que nos ha quedado de todo lo que hemos tachado. Muy bien. Aquí tenemos. Perfecto. Perfecto. Vamos a continuar. Seguiré nombrando. Vázquez. Vázquez, Tommy. Ahora tenemos otros números. ¿Cuál de todos estos números? El 12, el 18, el 11, el 7, el 6 y el 4 es el que voy a colocar. Recuerda que cuando es ascendente va de menor al número más grande, al mayor. ¿Cuál será Vázquez? ¿Cuál es el número menor de todos los números que saqué? ¿Cuál? El 10. Aquí no hay 10, mi amor. Aquí hay 2, 18, 11, 7, 6 y 4. ¿Cuál de los que están aquí vas a colocar? Perdón, el 1. ¿Cuál? 2. 2. Un ratito, Samantha, precioso. Espérame. El 1. Pero no hay 1, mijo. Hay 2, 18, 11, 7, 6 y 4. Ay, ya, es que estás viendo el otro cuadrito, mi amor, estás viendo el otro cuadro. Ay, vaya. Acá, mi amor, acá abajo, todavía estamos en el ascendente. El 18. El 18. El 18. Ese es, ¿seguro que es el número menor de todos los que están aquí? No, ese 2. Dante. Dante. Un ratito. No, el 4. Quedé, el punto. Mira. ¿Cuál de estos? A ver, yo te voy a ayudar. Tenemos aquí, puede ser entre el 2 y el 4. ¿Cuál de los dos para ti es menor? El que... El 2. El 2. El 2. Muy bien. Y lo tachamos acá arriba para ya saber que ya ese ya no lo vamos a tomar en cuenta. Muy bien. A ver, le pregunto a Samantha Pico y luego a Paredes Luis. Samantha, ¿cuál ahora? Ya es el menor, ya no es el 2. ¿Cuál será ahora? El 18, el 11, el 7, el 6 o el 4. Samantha. Ya, deja que se espere. ¿Cuál es, mija? El audio no falla, ya. Cuéntame. El 4. Perfecto, el 4. Ahí estamos muy bien. Gracias. Este, muy amable. Paredes Luis, cuéntame Luis. Ahora, ¿cuál será el número menor? Tengo el 18, el 11, el 7 y el 6. ¿Cuál será ahora? El 18. ¿18? Mira, si yo pongo el 18, luego voy a colocar el número 7, el número 6 y el 11. ¿Tú crees que estaría bien? Estamos de acuerdo. El 7. El 7. Tú me dices el 7, ¿ya? No hay otro número menor que el 7. No hay, ¿o sí? Sí. Exacto, el número 6. El número 6 va todavía menor que el número 7. Entonces, va en el orden siguiente. Número 6. El número 7. Perfecto, ahí están los dos. El 6 coloqué. Ajá, el 7 también. Me quedan dos cantidades. Gracias, Andri. Gracias, Andri. Vamos a colocarle, Andri, su participación. Muy bien. Me voy ahora con Atena. Cuénteme, Atena, de los dos números, ¿cuál será el menor? ¿El 18 o el 11? ¿Atena? Atena, no. ¿Cómo está? No está pensando. Ah, ya, cuénteme. ¿Cuál será para ti el menor ahí? El 8. ¿El número menor? ¿Cuál va primero? A ver, escúchame. Vamos así. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. O 1, 2, 3. Ajá. Tienes que ir en el orden como nosotros sabemos. Ajá. Primero va el 11 y luego va el 18. Así es. Ya, perfecto. Gracias. Sí, ya terminé todas esas. Muy amable. Recordemos que tienen que esperarme y tener apagados los audios, ¿ya? Ok, ahora vamos de manera descendente. Quiere decir que el número más, del número mayor al número menor. Entonces, vamos a hacer, arroyo Jesús, cuénteme, arroyo Jesús. Un ratito, permítanme ya. Jesús, cuénteme en esta actividad. El número mayor. ¿Cuál es el número mayor de esto? Esto, 9, 10, 3, 2, 6, 1. ¿Cómo se llama el 10? Ya, muy bien. El número 10 es el número menor. Váyalo tachando en la parte de arriba. No se olvide. ¿Ya? Aspiasu, ¿cuál sería ahora el número mayor? Ya, no es el 10. Ahora, ¿cuál es el otro número mayor? De todo lo que tienes ahí. 9, 10. Perfecto, 9. Barco mía, bueno, sé que está enfermita. Sofía, Cordero Sofía, ahora ya no es ni el 10 ni el 9. ¿Cuál de los otros que tienes acá es mayor? Usted vaya tachándolo, por favor, ¿sí? Sofía Cordero. El 6. El 6. Muy bien. Vamos a preguntarle a Gaivor. El 6. Gracias. Gaivor, cuénteme, ¿cuál será ahora el número mayor? ¿Será el 3, el 2 o el 1? El 3. ¿Cuál será el 3? Ya, perfecto. Yo, Miss. González Amaya, justamente le toca a usted. Cuénteme, ¿cuál será el menor? ¿El 2 o el 1? El 2. ¿El 2? ¿El 2? Claro, está. Y por lo tanto, tenemos el 1 que es el 2. ¿Ya? Váyanla tachando, por favor, para que se la haga más fácil. ¿Cuál, eh, mantilla? Cuénteme, mantilla. ¿Cuál de los que están aquí es el número mayor a todos? ¿El 17, el 10, el 13, el 12, el 19 o el 15, mantilla? El número mayor, o sea, quiere decir... El 19. El 19, muy bien. Charlotte Espinosa, ya el 19 no lo tome en cuenta. Charlotte, ¿me ayudas, por favor, ahora cuál es el número mayor? ¿Ya no es 19? Tienes entre el 17, el 10, el 13, el 12 y el 15. ¿Cuál será? El 15. ¿El 15? ¿Y no hay otro número mayor al 15? El 15. Eso, el 17. Muy bien, Charlotte, perfecto. Perfecto, seguimos. Le voy a preguntar a Murillo y luego a Macías. Murillo, cuénteme, ¿qué número ahora es el mayor? Ya no está. En este caso tenemos el 10, el 13, el 12 y el 15. El 15. El 15. Muy bien. Macías Lian, cuénteme, ¿cuál será ahora el mayor? Váyanos tachando, chicos, váyanos tachando a medida que va colocando. El 13. El 13. El 13. Ya, bueno, vamos a ver. Perfecto. Le voy a preguntar a Inga Yesli, ¿qué número ahora será el menor? Tenemos el 10 y el 12. ¿Cuál crees tú? ¿Cuál? Me escuchó Yesli, ¿sí me puede ayudar con esa parte? Creo que hay problemas con el audio. Alarcón, cuénteme, ¿cuál será el menor? ¿El 10 o el 12? ¿Cuál crees tú que iría? Si estamos descendiendo. 12. Y por lo tanto, el 10 vendría a ser el último. Muy bien. Perfecto. Tenemos aquí, voy a esperar solo unos minutos para que usted haga esta actividad y de ahí vamos con la siguiente, ¿sí? Mis. Dígame. Mis, le quiero decir algo. Digo, un ratito. Ya, mi Luana. Dígame, dígame, estimada. Me conecté tarde porque tenía problemas con internet. Sí, mi amor, sí me escribió tu mami. Yo sé que ella me escribió y ella me mencionó lo que estaba sucediendo. Gracias. Ok, no me muestren, no me muestren. Dejémoslo ahí porque vamos a continuar. Lo importante es que todos tengamos esta parte, ¿ya? Voy a borrar lo que está acá, que yo estoy más que segura que ya lo hicieron. Y voy a esperar, recordemos que a medida que usted iba colocando los números, iba tachando en la parte superior, así se le hace más fácil. Hasta que ya usted lo pueda dominar y no necesite tachar nada. ¿Ok? Mis. Dígame, Charlotte. No, me agarré que todavía yo no la hago porque estaba buscando la hoja. Ya, por eso le voy a esperar, que esta de aquí es la que me imagino que todos están terminando de copiar. Es que tengo que hacer las dos porque estaba buscando las hojas. Solo le pido que avancemos, ¿sí? Sí. Sedeño, por favor, con la cámara encendida. Gracias. 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 Muy bien, chicos, vamos a continuar. El tiempo es muy, muy, muy importante. Vamos, Charlotte, hija mía, vamos. Solamente es de colocar los números, mija. Vamos, hija, mira que tenemos otra actividad y a su vez tenemos que pintar, si no, no vamos a alcanzar. Bueno, el pintar quizá lo dejemos todavía pendiente, pero tenemos que avanzar. Gracias.